cordial saludo maestro ley martín un agradecimiento especial a nuestros colaboradores don luis enrique ríos en barranquilla y don ricardo bedoya en bogotá las gentes de éxito y los demás las gentes de éxito se entienden a sí mismos y entienden a los demás creen en sí mismos y creen en los demás se respetan a sí mismos y respetan a los demás progresan por sí mismos y hacen progresar a los demás me gusta esta enseñanza del maestro pero h morales las gentes de éxito se entienden a sí mismos y entienden a los demás tratar de entender a los demás no creen en sí mismos y creen en los demás uno tiene que creer en uno mismo no yo les digo a las personas en mi seminario así se habla en público que uno de los principales problemas de las personas para hablar en público es que no creen en ellas y que se enfocan es en los defectos que tienen y no en las cualidades y siempre las personas que pasan por mi seminario de hablar en público son muchísimo mejor de lo que ellas creen y a mí me toca enseñarles cosas en el seminario no pero lo más importante que hago es devolverles la fe y decirles que lo que están haciendo lo están haciendo muy bien y que al que me tienen que creer es a mí porque porque escrito 12 libros y de ellos escrito cuatro de así se habla en público porque capacitado a 37 mil personas en cerca de 30 años y porque soy una autoría en el tema de hablar en público entonces les digo mire créanme a mí no es que mi jefe dice que yo no hablo bien en público sí pero ya estuvo en el seminario ya le hice las correcciones y ya que va que va hablando bien créanme a mí no se ponga a preguntarle a personas que no tienen ni idea de esto porque esas personas lo único que dicen son barbaridades que no le aportan nada no le solucionan problemas no le agregan valor no le enseñan no le sirven todo lo contrario la desmoralizan uno tiene o debe tener cuidado de a quien le cuenta sus sueños porque muchas veces usted le cuenta el sueño a una persona equivocada y esa persona lo desmoraliza usted que va a poder con eso coja esa escoba y póngase a barrer más bien tenga cuidado a quien le cuenta sus sueños ahora si a usted le matan un sueño sabe quién fue el culpable usted por haberse lo dejado matar no se deje matar sus sueños vaya para adelante y si no pudo y cayó levántese corrija y siga para adelante a mí hay una frase que no me gusta ni cinco esa frase que dice hay para atrás ni para coger impulso a mí esa frase no me gusta uno muchas veces tiene que parar pensar echar para atrás rectificar y avanzar he dicho las personas de éxito se respetan a sí mismos y respetan a los demás progresan por sí mismos y hacen progresar a los demás para mí un líder es una persona que hace crecer a los que lo rodean y yo creo que un líder no debe formar seguidores sino formar más líderes debe fijar metas debe corregir debe enseñar debe acompañar y no debe estarle respirando en la nuca a los subalternos todo el tiempo yo he conocido unos líderes tan negativos unos personajes uy qué bárbaros qué tristeza haber conocido gente de desarrollo pero bueno algo les aprendí por lo menos a no ser así nunca por ahí conocía uno que trabaja y tiene como una empresa no una persona arbitraria abusiva una persona que descalifica a todos los que le colaboran una persona agresiva una persona que no enseña una persona que humilla una persona absolutamente controladora uy qué personaje o yo qué personaje bueno algo le aprendí a no ser como él conozca la gente de éxito la gente de éxito encuentra siempre positivas oportunidades la gente de éxito vive siempre en permanente aprendizaje a eso sí que es cierto me dijo miguel ángel cornejo mi amigo soy un adicto al conocimiento y yo le dije yo soy un adicto a enseñar cornejo yo aprendo y enseño hay gran amigo miguel ángel cornejo como nos enseñó miguel ángel cornejo mi dios lo bendiga y lo acompaña y lo proteja qué personaje que fue cornejo yo lo entrevisté en un hotel en bogotá victoria regia para mi libro líderes que enseñan ese líder sí que me enseñó a mí o yo la gente de éxito sigue siempre su propio programa la gente de éxito tiene siempre respuestas positivas la gente de éxito contagia siempre enorme entusiasmo si no se rime a esos amargados que se sientan al lado de un cactus y lo secan le dan a usted la mano y lo enferman se desmayan y no vuelven no vuelven en sí sino en no la gente de éxito es siempre dueña de sí misma yo quisiera ser más dueño de mí mismo tener más autocontrol yo quisiera hacerlo por eso es que yo digo es que lo otro sería ser un farsante yo digo que yo leo esto es para aprender yo no leo esto diciendo es que yo soy así no yo no soy así estoy tratando de ser cada día corrigiendo mis errores que se pueden contar por centenares yo no conozco a nadie con tantos defectos como yo pero hay vivo trabajando día tarde y noche en corregirlos y eso sí también tengo mis grandes virtudes no a eso sí yo tengo grandes virtudes un gran profesional una persona dedicada estudiosa responsable que ha viajado una persona que nunca en la vida he sentido envidia yo nunca en mi vida he sentido envidia tengo todos los demás defectos pero a mí la envidia no a mientras mejor le vaya a los demás hay más me alegro así es de que si le está yendo bien en algo me manda un mensaje que yo me alegro yo y a las personas que me escriben para que le regalen mi resumen de así se habla en público de mi libro dígame dónde está escribiendo que también me gusta saber no me escriben de canadá me escriben de nueva york me escriben de antioquia del valle del cauca del choco me escriben de buena aventura de cúcuta me escriben de bucaramanga de los pueblitos de santander me escriben de pueblos del huila de florencia de todas esas ciudades que he mencionado que son tan lindas la gente de éxito está siempre construyendo el futuro sea una persona de éxito en cambio de estar criticando a todo el mundo yo digo que usted tiene que ser y yo también un hacedor de cosas y no un crítico de las cosas criticar es fácil hacer es difícil pero lo que vale la pena en la vida es hacer no está criticando todo bueno era todo por el día de hoy maestro ley martín agradecimiento especial a nuestros oyentes en bogotá en colombia y en el mundo voy para tuluá con mi conferencia 50 claves para enamorar a sus clientes nos vemos en tuluá está en cali pues váyase para tuluá pégase el paseo y allá nos vemos pídame la información y se la entrego a quien desea un resumen de mi libro así se habla en público con mucho gusto se lo regalo un resumen resumen si quiere hacer el seminario también me lo cuenta yo vendo libros y vendo seminarios porque pues ese es mi trabajo no y necesito pagar la luna necesito comprar camisas necesito comprar pantalones tengo que pagar el agua tengo que ir al supermercado como todo el mundo entonces todo el mundo tiene derecho a trabajar no mi profesión es esa no escribir dictar conferencias y avanzar todo por el día de hoy maestro ley martín entonces si quieres resumen de mi libro me escribe conferencista germán díaz arroba hotmail punto com un abrazo a los oyentes desde bogotá la información la presentó germán díaz sosa que me canto en la presentó que ningún daño en la presentó con un abrazo que me en cuenta que no la presentó en la presentó en el torneo de la presentó que no con un resumen de mi libro no es un reto que me mandaba del capote se necesita para mi libro es el mensaje de mi libro